Fíjese usted que hoy hubo un evento importantísimo. Hablamos de tanatología. ¿Qué es esto? Bueno, pues, estar conscientes de que en esta vida estamos de paso y que algún día tenemos que abandonarla. Hay que prepararse para esto. Logos, estudio y tratado, Thanos, pues obviamente nos referimos a lo que es la muerte, ¿verdad? El estudio tratado sobre la muerte, pero ¿cómo asumirla, cómo visualizarla, cómo aceptarla y cómo trabajar la pérdida a partir de un duelo responsable? A simple vista parece algo normal, no te preocupes, lo sentimos mucho. Hay que aceptarlo. No, es muy difícil. A mí no me dijeron, ¿eh? A mí simplemente dijeron, se fue en un avión. ¡Qué error tan grave! Hay que asumir la responsabilidad de cómo vamos a informar a nuestros seres queridos, o en este caso a los niños, de la pérdida de un ser querido además. Es muy importante porque a partir de ahí vas a generar duelos responsables. Efectivamente, eso de mentir, digo, desde pequeños hay que enseñarles. Reina Gómora Muñiz, ella es la encargada de platicar al respecto con primera línea. Escuchemos lo que comentó el día de hoy. Duelo no es un tema patológico. Es una respuesta natural ante una situación de un rompimiento de un lazo afectivo. Entonces, como lo dice una maestra, es un duelo. Un duelo es una respuesta natural ante una ruptura natural. Pero se puede volver patológico, puede volverse un problema si no lo elaboramos. Como algunos otros temas, yo no los veo como problema. Son un problema, por supuesto, muy serio, y lo veo con toda esta seriedad. Pero sí creo que es una consecuencia de muchas cosas que están detrás de, ¿no? Y que algunas de estas cosas que están detrás son duelos no elaborados por la misma familia, por los mismos padres o por la misma persona. Decimos por ahí, rascar un poco más en el interior de las personas. Porque si traigo cosas no elaboradas, si traigo eventos de duelo no elaborados, si no identifico qué me está pasando, mi sentido de vida se merma. Y al irse mermando mi sentido de vida, pues evidentemente no encuentro muchas opciones. Y el suicidio, decía yo, no es una salida fácil. El suicidio es el último grito desesperado de ayuda que nadie escuchó. Creo que es importante y muy necesario que podamos tener conversaciones más amplias con este tipo de especialistas, mi querido doctor. Sí, de hecho. En este caso, la tanatóloga. Porque en un estado donde además el suicidio tiene una tasa tan elevada, pues es menester, obligado, empezar a documentar y a utilizar los medios, los espacios de comunicación para llegar hacia las personas. Y como ella dice, ¿no? Siempre hay una alternativa y hay que escuchar y atender estos problemas. Lunes a viernes, dos de la tarde, en vivo a través de Reporteros Hoy. Lunes a viernes, dos de la tarde, en vivo a través de Reporteros Hoy.